Estaba trabajando en un sector totalmente distinto a este y vi que quería dedicarme a algo en lo que de verdad me gustase y que tuviese futuro y estabilidad personal, económica, profesional y todo. Lo único que tenía era un cursillo de UDEM, IDEA, HTML y CSS, pero vaya, que nada arreglado, ni de por facultad, ni por ningún tipo de estudio, solamente lo que yo he podido estudiar por mi cuenta que fue poco, vaya. Pues la verdad es que no, para nada, absolutamente para nada porque yo siempre lo he visto desde el otro lado de la barrera porque yo estudié diseño, entonces yo lo vi siempre como algo totalmente inaccesible para mí, hasta que poco a poco fui adentrando y vi que cada vez más podía y bueno, hasta que decidí dar el salto. El formato que tenía de enseñanza, tan comprimido y tan intenso, me venía muy muy bien y más sobre todo con estos últimos tiempos, en los que hemos estado todos un poquito para ellos y tal. Así que me vino muy bien porque me encajó mucho con mi agenda, para nada, o sea, no me lo imaginaba porque como ya he comentado, yo venía del diseño y yo siempre he visto esto como una cosa que no iba conmigo y que digo, esto son cosas de ordenadores, de código, esto a mí no me... y bueno, poco a poco fui entrando, fui entrando y ya sobre todo cuando me metí en el proyecto, me di cuenta de todo lo que conlleva, todo lo que hemos estudiado y ver la aplicación práctica, ¿no? Pues también muy novedoso, no esperaba que fuese a encontrar trabajo tan rápido, entonces adaptándome a las dinámicas de la empresa, adaptándome también a la forma de trabajar, este también, otra cosa que tienes que un trabajo que tiene que estar, un sector que tienes que estar constantemente actualizado, entonces, ya sea con otro lenguaje, como en el mismo, pero de forma más profunda, tienes que seguir estudiando y entonces, bueno, eso también a su vez es bueno porque te añades valor a ti, ¿no? Así que de momento bien, conociendo a los compañeros, conociendo a la empresa y ya empezando a desarrollar. Yo lo recomendaría totalmente y ya lo he hecho a varios amigos míos porque se encuentra que en la misma situación que yo estuve a la hora de apuntarme, que es estar en paro, no tener salidas profesionales en otro sector que no sea tecnológico, pero ni siquiera ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, entonces yo siempre lo recomiendo que de verdad merece la pena hacer esta inversión, tanto de dinero como de tiempo, porque después es que vale la pena, aunque al principio parezca que pueda parecer que no, pero de verdad lo merece porque va a entrar en un sector con futuro y que al final es lo que busca un montón, ¿no? Busca una estabilidad económica, profesional, entonces lo recomendaría al 100%. Busca una estabilidad económica, profesional, pues, Pero no, no, porque es solamente un Darque Martínez,